hola qué tal amigos bienvenidos una vez más un nuevo vídeo les saluda su amigo pablo martínez ribera desde la ciudad de encenada baja california y pues hoy les tengo un nuevo vídeo un veo vídeo que pues desde hace mucho estado queriendo grabar y pues muchas gracias a todos ustedes que se han suscrito a mi canal muchas gracias les deseo bendiciones y pues gracias a ustedes seguimos creciendo seguimos aumentando el número de suscriptores y pues quiero quiero agradecerle a todos ustedes que me han estado siguiendo tengo pocos vídeos pero pues espero seguir siguiendo grabando vídeos para todos ustedes y pues el día el día de hoy ya es un poco tarde aquí no estoy grabando este vídeo ya son pasaditos las una de la madrugada y pues se ha de preguntar por qué estoy grabando hasta ahora lo que pasa es que pues me agarré trabajando con estos refrigeradores que tengo bueno estaba al revés con estos refrigeradores que estaba a mi espalda y hasta otro y pues ya no terminamos pero pues nos agarramos haciendo otro otro trabajo del cual vamos a grabar ahorita en estos momentos y pues si eres nuevo en en ver este vídeo si es la primera vez te invito a que que veas mis vídeos y que veas este vídeo también espero que sea de tu agrado y pues creo yo que te va a interesar este vídeo y pues sin más ni más vamos a empezar este vídeo amigos desde hace mucho como les comentaba quería grabarlo ya para todos ustedes y me llevo tiempo pensando cómo hacerlo pero pues el día de hoy ya se llegó ya se hizo y pues espero que les guste entonces les invito para que se queden y pues igual que vean mi vídeo si les gusta me regalen un like y pues compartan vamos a empezar bueno amigos para mí es un vídeo que que ha estado esperando varia gente ya que mucha gente me ha estado contactando como ustedes saben ya que los que los que me están siguiendo por ahí una lavadora general electric que convertir de digital pues análoga o directa se puede decir muchos me han estado contactando por whatsapp pidiéndome el diagrama muchos me han contactado y me han preguntado que si la la isi o la mave este yo les he dicho que no incluso hay unos suscriptores que me han preguntado por whatsapp y les he contestado estoy por pensando cómo poner directo una mave les invito para que estén al pendiente porque ya esta idea ya la tenía y pues el día de hoy ya les tengo este 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 trabajo les tengo este diagrama espero les sirva les guste y pues vamos a empezar tengo esta lavadora mave como ustedes ven es una mave digital es una mave de vamos a ver de 15 kilos vamos a prender poquito el foco del celular y como pueden ver pues esta mave es de tarjeta es digital y pues vamos a convertirla directa vamos a eliminar tarjeta quiero explicarles esta lavadora yo la encontré en una recicladora de fierro fui a ver que encontraba un día de estos y la mire pues ahí sola triste y abandonada ahí y pues cuando ya la mire que estaba toda entera dije esta me la llevo porque voy a hacer este este experimento que vamos a hacer ahorita para todos ustedes pensando en ustedes de los que me han estado preguntando y pues me la traje esta lavadora ya cuando la calé lo único que tenía era fuga de agua la cual ya la la calé este ya está toda arreglada de la fuga de agua y le cambiamos pues retenes pues todo todo lo que se ocupa valeros y todo y va hoy voy a convertirla directa voy a hacer que lave que drene agua y que exprima y yo sé que les va a gustar amigos yo sé que les va a interesar este este trabajo como les comento me llevo tiempo pensando cómo hacerlo pero quiero para no echarme ahora sí todo el paquete me gusta ser franco sincero y honesto en mi trabajo uno de los suscriptores que me preguntó que si se podía la mano yo le dije que no hace varias semanas y él me comentó y me de hecho me mandó un vídeo dijo yo lo voy a hacer este yo soy técnico no soy no conozco una de las horas pero pues ya hice una lavadora y voy a hacer la segunda y si dicho ya hecho me mandó un vídeo cuando ella la convirtió le quitó la tarjeta y se estaba lavando entonces cuando yo mire nomás lo que el mecanismo que le puso de ahí dije ok ahí está la clave entonces quiero agradecer también las a pues no la verdad no no recuerdo su nombre no lo conozco a esta persona que sé que me que me va a ver o que va a ver este vídeo muchas gracias por por darme esa idea pero claro no nunca me dijo ni qué cables conectar ni cómo conectarlos nada más lo que me enseñó es que utilizó para poder hacerla directa de hecho me mandó un vídeo y pues me pareció bien pero quiero aclarar otra cosa amigos esta lavadora que se que vamos a poner directa es de flotador para que no se vayan con la finta que la whirlpool también se puede la digital la whirlpool es una de las lavadoras que tengo en mente también convertirla he estado pensando le he estado buscando y pues sí 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 se podría pero en el cambio de la la lava y la exprimida es donde lee le he pensado mucho ok amigos quiero quiero explicarles lo que es la lavadora Mave y sí y me parece que la yem también el sistema de ellas es que aquí adentro del agitador si usted lo lo saca el agitador va a mirar una pieza que se llama flotador esa pieza cuando usted empieza a llenar la lavadora empieza a subir el agua y lo que hace el agua es subir el flotador hacia arriba y lleva unos unos engranes en la parte de abajo y el flotador lleva otros engranes entonces cuando el flotador sube libera de los engranes se libera y entonces es cuando el agitador solamente empieza a dar hacia atrás y hacia adelante entonces cuando usted drena el agua baja el agua se sale toda el agua y el flotador baja y lo que hace es engrana hacia abajo entonces que agarra agarra la tina y es cuando empieza a girar entonces por eso esta lavadora es un poco más fácil hacerla directa que la Whirlpool, la Kelmore que traen actuador ese traen un motorcito que hace que libere la tina y libere lo que es el agitador para que el labio exprima entonces esa aclaración quería hacerla lo que vamos a hacer ahorita es solamente para la Mave, la Easy y la lleno bueno amigos entonces ya es mucho bla 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 vamos a a llenarla de agua esta lavadora la vamos a llenar pues no llenar la vamos a poner a la mitad de hecho ahí tengo unos trapos que ya la ve, ya los exprimí como pueden ver aquí están exprimidos y pues vamos a ver cómo funciona entonces lo que vamos a hacer es primero vamos a llenarla para que libere el flotador y así mismo nada más gire el puro agitador ok entonces vamos a pausear y ya cuando tenga agua vamos a regresar bueno amigos ahí ya le llenamos de agua ya tiene la mitad de agua y ahí el flotador tuvo que haber subido ya ahí se mueve todo pero ahí debe estar movido más bien subido el flotador y pues acá tenemos amigos nuestro mecanismo tal vez aquí no entienda mucho a lo mejor va a decir cómo está ese asunto bueno al final del video te voy a poner el diagrama para que lo mires y pues tal vez te preguntes por qué no lo instaló en el tablero por qué no lo puso bien bueno te voy a explicar esta lavadora ya la tengo tratada en una semana se lo voy a entregar al cliente pero esta lavadora pues obviamente lo voy a vender original con su tarjeta así digital entonces no le puedo eliminar cables porque pues obviamente para conectarlos va a estar medio medio complicado nada más lo que hice es trozar los los tres cables que necesitaba de hecho aquí están los cables aquí están los cables aquí no voy a unir los tres cables y pues voy a conectar en la parte de arriba ya que aquí tiene todo el sistema tiene la tarjeta está todo conectado bien ahí y pues esto es lo que te voy a mostrar aquí amigos lo que tenemos es es un motorcito de microondas este es el motorcito que gira el plato de hecho aquí está la pisecita donde está girando el plato del microondas eso pues es obviamente reciclado aquí están los switch de la puerta del microondas estos son entonces estos los agarré de un microondas que por allí me encontré y pues obviamente todo esto es del microondas no te voy a dejar con la finta donde dice lavar exprimir todas esas letras no tienen nada que ver ya que esta pieza hace unos meses hice un video de cómo poner directa una lavadora Whirlpool entonces esto no tiene nada que ver este solamente lo usé para pues obviamente poner el sistema que le estoy poniendo a esta lavadora Mave entonces qué va a pasar aquí aquí tenemos tres switch tenemos uno dos tres tal vez te preguntes por qué este es diferente este lo que pasa que aquí improvisé estos los compré nuevos este y este pero pues me hizo falta otro entonces imagínense usted que es uno igual a este nada más imagínense usted tiene que comprar tres switch igualitos de palanquita o ya sea de de corriente de luz pero tienen que ser tres iguales como les comento yo aquí improvisé este pues aquí lo voy a hacer como apagador y pues aquí les quiero mostrar ok este es el que va a apagar totalmente todo el sistema este lo va a apagar este switch es el de la bomba y este es el que va va a quitar la corriente de los dos switch va a obstruir la corriente de ellos si usted lo activa van a tener corrientes pero la lavadora no va a hacer nada si esta lo apaga entonces para lavar que tengo que hacer tengo que activar este switch y activar este ahorita este está activo como ustedes ven pues no está haciendo nada la lavadora entonces vamos a aprender este y vamos a ver que está lavando la lavadora entonces lo prendemos y nos fijamos acá arriba ahí está viendo que está lavando está lavando perfectamente bien está girando para un lado y está girando para el otro lado ahí se alcanza a escuchar un ruido pero es algo porque está pegando algo abajo entonces como pueden ver ustedes ahí está lavando perfectamente bien solamente vamos a agregar un poquito más de jabón para que se mire pues más de cacheno que se miren las burbujas y pues aprovechar el agua para lavar estos trapos yo los uso para mi trabajo y pues estoy aprovechándolos para para que estén limpios agregamos un poquito más ya ustedes pues ya este sabrán que que nivel de agua van a usar si es lleno hasta arriba o con esa agua pero pues ahí estamos viendo que está lavando de un lado hacia otro lado y vemos que lo hace con fuerza otra de las cosas amigos que les quiero comentar cuando ustedes eliminen tarjeta de esta lavadora y la hagan directa como yo lo estoy haciendo quiero decirles que el nivel de velocidad que trae este no perdón perdón sensor de velocidad que trae este motor ustedes ya no lo van a ocupar ya que pues así no lo ocupa como pueden ver ustedes aquí en el cableado de la lavadora vamos a cerrar ahorita un poquito aquí está el sensor de velocidad que traía este motor de hecho no sirve ahí está todo dañado y pues obviamente pues no lo ocupa no lo ocupa porque así pues lava y exprime y ya hace todo ahí estamos viendo que está lavando si se puede amigos todo se puede como ustedes lo pueden ver dice el dicho el querer es poder como les comento la persona que me mandó este video nada más me enseñó únicamente eso que está ahí que obviamente él si lo tenía conectado aquí adentro si lo instaló pero pues de ahí ya no me dijo sabes que pues tienes que conectar X cable tienes que hacerlo de este modo o de este modo la verdad no sé si exprimió su lavadora no lo sé me imagino que sí pero sí él me habló me mandó un video muy gustoso porque dijo amigo lo logré y pues obviamente lo felicité le digo pues ahora sí pues muchas felicidades le dije pero pues de ahí ya no no conversamos no me dijo nada que conectar y nada y pues de ahí me empezó la comezón me empezó esa idea esa inquietud de quererlo ser yo y quererles mostrar pues que sí se podía y pues todos los días pensando a ver cómo voy a conectar X cable cómo lo voy a hacer cómo voy a hacer la conversión cómo se va a hacer este asunto y pues ustedes lo miren entonces aquí amigos vemos que pega uno y luego pega el otro eso es para que haga la conversión del agitador de un lado hacia el otro lado aquí pues al momento de pegar aquí lo cancela y se activa el otro subis y da al otro lado se pueden fijar ahí vamos a ponerlo más de cerca acuérdense acuérdense amigos miren ahorita se lo voy a apagar para que ustedes miren cómo está en qué posición ponerlo ustedes ahí está para que haga la conversión del motor de un lado hacia el otro lado pues es que tienen que poner el suiz de una parte de un extremo que quede en una esquinita y del otro extremo que quede en la otra esquina para que cuando este pedazo empiece que empiece que cierre el suiz el otro lo afloje porque si ustedes lo ponen derecho que los dos se activen al mismo momento pues no va a prender la lavadora entonces tienen que ser que uno de un lado active y del otro lado se desactive el suiz entonces volvemos a prender ok este suiz es únicamente para que el motor el motorcito este que ustedes ven aquí es para que prenda y empiece a hacer el movimiento si yo apago este suiz que es de los suiz pues no va a hacer nada la lavadora aunque esté girando miren ahí se detuvo y ya no hace nada ahí active y pues esta me permite apagarlo totalmente y pues ahorita que ya vamos a exprimir les voy a enseñar cómo se va se va a hacer o se va a utilizar para que ustedes puedan drenar y puedan exprimir a la misma vez entonces vamos a pausear y vamos a esperar un momento pues como les comento para aprovechar esta agua ok amigos ya es hora vamos a exprimir entonces ya que ustedes tienen instalado todo y ya terminaron de lavar lo único que van a van a apagar es el suiz que apaga todo el sistema más bien perdón el suiz que apaga el motor se fija pero cuando usted lo va a apagar para que pueda drenar para que pueda exprimir más bien perdón lo que va a cuidar es de que cuando haga el cambio en cuanto haga el cambio y se apague ustedes la van a apagar para que quede activo un suiz y pueda exprimir miren cuando se se quite el ruido de que vaya a hacer el cambio lo voy a apagar ahí está amigos vamos a darle un poquito más ahí está ahí quedó un suiz activo pero este quedó desactivado entonces únicamente apague lo que es el motor ok amigos entonces como yo voy a exprimir ya ahora lo que voy a hacer ya una vez que quedó activo lo suiz que es está activo lo suiz voy a prender la bomba este es el suiz de la bomba y vamos a drenar primero lo que es el agua aquí vemos que está drenando y pues vamos a sostener y mientras vamos a ver como baja el nivel del agua ok amigos aquí ya terminó todo el agua vamos a ponerla aquí y cerré esa plantita y sin apagar sin apagar la bomba lo que vamos a hacer entonces prendemos amigos y ahí está exprimiendo si se fijan no tiene nada que ver el el sensor de velocidad ahí está exprimiendo perfectamente y así y así amigos es como van a convertir su lavadora Mave directa van a eliminar tarjeta si su tarjeta ya no sirve si no les gusta como lava pues bueno ahí está esta opción cuánto va a gastar pues la verdad no creo que gaste mucho por lo regular microondas siempre hay en las recicladoras donde hay fierro van a mirar por ahí uno tirado aquí tienen las partes cuánto se los pueden dar pues yo creo que no se los darán pues hablando en dólar unos 2 dólares pesos pues unos 30 pesos cuando mucho así que seamos que se han exagerado los precios los Swiss pues pongan que los agarre unos 30 pesos cada uno por 3 100 pesos 4 o 5 dólares y pues no va a gastar mucho amigos la verdad que hasta va a salir barato su trabajo yo sé que usted lo puede hacer por eso estoy haciendo este video porque sé que usted lo va a hacer amigo televidente usted que me está siguiendo yo sé que usted va a poder hacerlo directa solamente que usted se lo proponga consiga las partes y ánimo y pues ahí vamos a estar para ayudarlo para apoyarlo para asesorarlo con mucho gusto y pues vamos a darle un poquito más de tiempo para que exprima bien y pues ahí está amigos espero les sirva y pues igual espero sus comentarios yo sé voy a tener críticas van a decir que por qué no lo instale que tal vez está muy enredoso aparte de los colores amigos arriba no tiene nada que ver ahí en el diagrama voy a voy a poner los colores importantes son los que están saliendo del motor esos son los importantes de ahí pues ya usted el que le quiera poner con los colores que le quiera poner pues ya será su decisión será su ingenio yo solamente pues le estoy haciendo la idea estoy mostrando cómo cómo se hace y que sí se puede hacer de ahí pues ustedes van a saber cómo instalarlo dónde instalarlo qué switch ponerle qué cables qué colores le va a poner ya usted será su ingenio pero como les comento yo les estoy dando la idea espero les guste y pues igual si no puede y lo quiere hacer ahí vamos a estar por vía whatsapp con mucho gusto lo vamos a atender y ya una vez amigos que haya esprimido que le haya dado un tiempo vamos a apagar y ahí apagamos amigos nada más recuerde que estas lavadoras como la mytag que tiene transmisión grande todas esas tienen freno y se frenan rápido pero estas pues no se quedan aún girando y pues ahí está amigos ya terminó ya nomás queda la bomba y pues la vamos a apagar ahí está amigos como pueden ver miren están secas bueno no secas húmedas ya sin agua y pues aún les falta otra tallada ya que estos trapos yo los uso para mi trabajo con grasa de polvo miren todavía les falta ya mañana les daré otra pasadita pero pues ahí está amigos espero les haya gustado este video Dios me los bendiga y pues nos vemos en el próximo video y hasta la próxima nos vemos Dios les bendiga chau